Las bolsas no han podido empezar mejor el mes de diciembre después de que se haya cumplido el mejor escenario posible. Donald Trump y Xi Jinping han firmado una tregua de 90 días, un periodo durante el cual negociarán su acuerdo comercial. Dicen los expertos que parece que el acuerdo comercial va a ser inminente, aunque también señalan que este periodo de tres meses para cerrar muchos cabos sueltos se antoja corto. En cualquier caso, los mercados están descontando hoy que se va a llegar a un acuerdo. Además, Trump se ha comprometido a no aumentar los aranceles sobre China a partir del 1 de enero y las bolsas están subiendo con ganas. Asia lo ha hecho bien esta madrugada. Los futuros de Estados Unidos vienen con alzas de entre el 1,7 y el 2% y en Europa estamos viendo subidas del 1,5% entre el 1,5 y el 2%. El IBEX 35 sube ahora algo menos, alrededor de un 1,3%. Retrocede un poco después de tocar la resistencia de los 9.230 puntos e incluso llegar a superarla. Ahora se sitúa por debajo en los 9.193 puntos. Dentro del IBEX 35 tenemos que hablar del buen comportamiento de todos aquellos valores más sensibles a todo el tema de la guerra comercial. Por ejemplo, están rebotando con ganas, especialmente Arcelor que sube un 7%. También Acerinox lo está haciendo muy bien, sube alrededor de un 5% y Cia Automotive que sube en estos momentos un 3% o tubos reunidos en el continuo que se revaloriza alrededor de un 4%. Por cierto, hablando de otros valores, Duro Felguera está rebotando en torno a un 20% después de haber conseguido un aval bancario que soluciona un poco su complicada situación financiera. El tema de la guerra la guerra comercial es sin duda el asunto del día, pero esta semana va a tener otros asuntos muy relevantes, como por ejemplo la posibilidad de que el ECOFIN decida que finalmente se abre un expediente por déficit excesivo sobre Italia. Hay reunión del ECOFIN mañana y además el jueves hay una reunión fundamental de la OPEP en la que previsiblemente se podría decidir recortar la producción. Una reunión muy importante, también importante después de que Qatar haya dicho que saldrá de la OPEP a partir del año que viene. En cuanto al petróleo está rebotando también con muchísima fuerza hoy alrededor de un 5% tras este acuerdo al que este pacto, esta tregua al que han llegado Estados Unidos y China. Esto es lo más destacado en esta jornada. Vamos a ver si a lo largo de la semana no se tuercen las cosas. Vamos a ver si no hay sorpresas negativas con Italia y si persiste este rally navideño en ciernes. Gracias.